La noche en que nos conocimos Nos cansamos a comernos Y ahora nos matan las ganas Porque no lo pensamos Antes de despedirnos Solo me acuerdo de su nombre Metiéndome una seta pa' poder alucinarte A ver si recuerdo tu rota Hacia menos por foto Tengo un chance de encontrarte Resolver mi duda contigo Todo fue dulce pero hagamos travesura Estoy sobre 40 grados Quétame la calentura Recuerda hasta tu perfume Mis sentidos despertaron Por la habitación oscura Con mi mano yo simulo tu figura Me siento como noctura Tu mirada me estimula Baby Eso es lo que quiero hacer Pero yo te busco y no te encuentro Si no puedo dormir es porque te pienso Lo siento, no puedo ocultar esto lo que siento Baby Eso es lo que quiero hacer Pero yo te busco y no te encuentro Ni siquiera en fotos Tengo un chance de encontrarte Las noches que nos conocimos Con todo lo que bebimos No alcanzamos a comernos Y ahora nos matan las ganas Porque no las pensamos Antes de despedirnos Solo me acuerdo de su nombre Metiéndome una seta pa' poder alucinarte A ver si recuerdo tu rostro A ver si recuerdo tu rostro Hacerme una par foto Tengo un chance de encontrarte Puede ser que sea tarde Tú también quieres hallarme Y no sé si un día Pueda quitarme la gana que tengo de ti Puede ser que sea tarde Tú también quieres hallarme Y no sé si un día Pueda quitarme la gana que tengo de ti Ni siquiera en fotos Tengo un chance de encontrarte Las noches que nos conocimos Con todo lo que bebimos No alcanzamos a comernos Y ahora nos matan las ganas Porque no las pensamos Antes de despedirnos Solo me acuerdo de su nombre Metiéndome una seta pa' poder alucinarte A ver si recuerdo tu rostro Hacerme una par foto Tengo un chance de encontrarte Ey Susu, Susu Azulema La nena de Chile Pa' los bellos de los controles Salma La nena de Chile